Durante este año se realizará la segunda campaña de asentamientos gratuitos en menores de edad como parte de la preocupación del gobierno del estado de darle certeza a la familia Veracruzana. Es una convocatoria para que la gente venga y le demos su solicitud a partir del 24 de marzo al 26 de abril, con el objeto de que todas las familias aprovechen a registrar a todos los niños que no tienen su registro, que es tan importante que obtengan su acta de nacimiento porque pues con el acta tienen acceso a muchísimas cuestiones. Nuestra entrevistada manifestó que durante este año no se ha incrementado la tasa de nacimientos en este puerto. Claro que sí, porque siempre las campañas son muy exitosas, la gente aprovecha esta oportunidad que tienen para registrar y nosotros nos acercamos a las colonias, vamos a las congregaciones, a los ejidos, a Villayende, a Barrillas, con el objeto de que no se quede ningún niño sin registrar.